Bueno, yo sé de uno que hoy va a trabajar y luego se tira dos meses de vacaciones. ¡Sí! ¿Qué? Pues haber estudiado, hostia. Como yo, estudié un montón. Esas tardes estudiando mientras echaba en bola de drag. Ya dale. Si es que ya lo hice a mi abuelo. Estudia y aprenderás. Bueno, pues nada chicos, que tengáis todos un gran día y nos vemos luego por las redes siderales. Buenas noches, bienvenidos amigos de la conspiración. ¿Qué tal? Bienvenidos a las conspiranoias S.A. Otra noche más de jazz y humo. Y bajo la lluvia. Sí, pues se está lloviendo un montón. Pero tanto un montón que no puedo poner ni el trito de este pequeñito que tengo ni nada ahí. No aguanto el móvil, tengo que estar así. Mira, 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 mira. Tío, mira. ¿No suena de algo este parche? Está así, el de abajo. Bueno, espero que estéis todos muy bien, que hoy es sábado. Y bueno, vengo a hablaros un poquito de nuestro amigo Marcelo Larín, alias el bienpeinado del conocimiento prohibido. Bueno, pues este señor no le bastaba con todos sus amigos extraterrestres, no. Que ahora abarca también los de J.L. J.L, tío. Que te quiere quitar el chollo así de los humitas. Que sí, que sí. Ahora se ha puesto en contacto con los humitas y está transmitiendo así sus enseñanzas y tal. Bueno, yo he visto uno de estos vídeos que decías que, claro, los humitas decían que, claro, que en el planeta Tierra había una enfermedad que no habían visto en otros planetas y era el estrés. Sí, ellos lo llaman, o lo tengo aquí apuntado, Oyauba. Oyauba. Oyauba es estrés en humita. Mira, nunca te acostarás sin saber algo más. Pues eso, que ellos han hecho entrevistas a la gente, los humitas, que claro, los humitas pueden pasar por suecos, por daneses o por finlandeses. Son rubios y altos y con la piel blanca. Punto. Cualquier persona que tenga ese alto, rubio y con la piel blanca puede pasar por ahí. Pero bueno, se ve que se infiltran muy bien entre esos países. Y Ana, ¿Asterdán mucho? ¿Tú vas mucho a Asterdán? Sí, pues llevarme, cabrones. Entonces, pues chicos, que bueno, que este hombre decía que sí, claro, que los humitas hacían entrevistas a los humanos, pero unas entrevistas que claro, ellos se van paseando por ahí, se suben en el metro, hablan contigo, van al parque, hablan contigo y cosas así, ¿sabes? Y así hablando con la gente, ellos, mmm, tienes estrés, Oyauba, ¿ye? Sí, Oyauba, estrés, en humita, joder, acordaros. Pues eso. Y, claro, Marcelo, ahora vienes tú con el rollo y los humitas. Qué moderno eres, tío. Ya viajando, pero eres la hostia, de verdad, yo, ojalá pudiese, de verdad, estar ahí viajando todo el día. Ahí con la familia, ahí, venga, vamos a vivir, vamos allá. Tengo unas ganas, pero grandes. Y bueno, claro, mira, vamos a cambiar que meje pesa, este, pones así un rato con el móvil, mira, 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 mira. Y estamos aquí, bueno, y les voy a enseñar también una cosita que tengo aquí. Me he hecho una lista. Sí, una lista para saludar a la gente, ahí fiel al canal. Sí, chicos, voy a empezar con, no, a lo mejor lo principal, eh, porque yo creo que los nombres hoy también es Salfingue, HH. Ahí te veo. Bueno, somos pocos, pero desde principios siempre estáis ahí. Oh, Susana López Quintana. Eh, parece que estamos haciendo así un partido de fútbol. Eh, ¿sabes que este pañuelo es para ti? ¿Lo sabes? Tipas duras. Ahí adelante. Oh, eh, Laura Sudamericana. También está ahí, siempre ahí atenta. Me mola, me mola. Iván Price, tío, Iván Price. José Luis Lorente González, con lateral derecho. Eh, Laura Caldóver, ahí. Eh, te ponen los datos. Yo tengo dos. Uno se cree que es un perro. El otro se deja tocar poco, pero el otro, te lo juro que no he probado una vez. Porque, claro, este gato ha crecido con un samoyero y un ratero mallorquín, que es un perro pequeñito negro. ¿Sabes? Que en todos los países está ese perro, pero todo el mundo dice, no, es típico de aquí. Es ratero mallorquín. No, es de, no sé qué, de aquí de Argentina, ¿no? Es típico de, en todo el mundo que conozco, tío, dice, no, es típico de mi país. Y dice, vale. Bueno. Marc Pintor, también un saludo para ti, tío. Uy, y este no sé si lo voy a pronunciar muy bien. Anne Elizabeth. Lo he pronunciado bien. Puede ser. Bueno, mando saludos, de verdad. Ah, Fidel Portillo también hay. Hay un jugador de fútbol, o sea, Portillo, ¿no? Sí. Asker, también hay saludos para ti. Y, Esbaru, si nos estás viendo, nos acordamos de ti, por favor, ¿eh? No nos olvides. Y bueno, después de saludar así. Esperad que voy a encender el figurrito. Muchero. Perdón, ha habido un lapsus temporal. Se me ha escapado el día y he apretado el botón. No pasa nada. Seguimos aquí. Pues eso, chicos. Que, bueno, quiero aprovechar también, porque quiero saludar a mis hermanitos así de canal, que tenemos ahí una buena piña, ¿vale? Supreme Wilton. Grandioso, tío. Un gran abrazo. Y el último vídeo que has hecho así que dura una hora y pico, tal. Tengo ganas de sentarme y escucharte atentamente. Luego, un día en la caja de Pandora, eh, tu último vídeo. Este de... Hay los... Los tíos estos del misterio, que has hecho un ranking y tal. Me he reído un mogollón. Piccolo, tío. Te echamos de menos, tío. Te echamos de menos. Sabemos que estás súper liado con todos tus canales y las movias que estás haciendo. Y... Pero que, bueno, que te echamos de menos. Y, por favor, no dejes la música. Por favor, ¿eh? Eso nunca, ¿eh? No me jodas, tío. Pero... Ah, y... Os recomiendo, por favor, que veáis un nuevo canal que ha montado. Gast, Monkey, Gypsy. Buenísimo. Creo que solo tiene un vídeo colgado de momento. Pero están ahí produciendo y tal. Y os va a molar. Y, bueno, chicos. Con un abrazo muy grande. Y, bueno. ¿Qué os ha parecido el viaje? Bueno, el viajero del tiempo que ha venido a verme a... Que me he venido a ver a mí mismo. Del futuro. Me he venido a ver. Era yo contra yo. Ahí. Ha sido... Que ha sido espectacular. Lo que lo encargo de Alberto Canosa. Lo han hecho monarca del mundo. Al final, en el futuro, tío. Si tenía razón el tío. Ya, ¿no? Ahí con su capa de sol estaba ahí siempre... Los gigantes. Las piedras y tal. Pues, ¿qué? Era verdad. Me cago en nena. Y, bueno. Y, también... También, el otro día... ¿Qué hice? Eh, perdona que esté grabando así de estas circunstancias. Pero es que está lloviendo. Que estoy así diciendo en cualquier momento. Sale esto disparado. La sombrilla se la lleva ahí. El viento. Y vendo las imágenes como si es un ovni. ¿Eh? ¿Eh? Nada. Bueno, pues eso, chicos. Que el otro día no se ha escuchado muy bien el vídeo. Pero, bueno. El crudo 2.0 me dio una propuesta y me parece muy buena. La verdad que... Yo qué sé. Que no hace falta que solo lo hagamos este tiempo, ¿sabes? Ahora porque viene la Navidad. Pero me lo haría, yo qué sé. Si eres del mercado. Del supermercado. Y te sobran un par de centimillos. Dáselo a lo que está pidiendo en la puerta. ¿Sabes? Yo qué sé. O sea, ¿cómo? Ahí... Ayudémonos. Entre la clase media y clase baja. Porque los ricos no nos van a ayudar. Pues eso, chicos. Que os quiero mucho. Y que paséis buenas noches. Y me voy a cenar. Que tengo hambre. JL. Tú antes molabas, tío.